Por mis pecados pagaste Jesús, cuando moriste por mí en la cruz. Yo, constreñido de tanto amor, quiero servirte, mi fiel Salvador. Todos mis males los cura Jesús, plena salud alcancé por su cruz. Siempre me tiene presente aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento me guardas Señor, cada momento en tu gracia y amor. Vida abundante recibo de ti. Por tu Espíritu y ves en mí. Jesús, mi roca, es mi libertador. Sustende mi alma, mi gran defensor. En días de lucha a Él miraré, cada momento y salvo seré. Cada momento en tu gracia y amor. Vida abundante recibo de ti. Por tu Espíritu y ves en mí. En días de lucha a Él miraré, cada momento en tu gracia y amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!